Hoy sin duda alguna es un día demasiado especial, hay diferentes maneras de celebrarlo. Con tu pareja de repente, con tus panas o si eres un hater del amor, puedes dedicarte a tirar tweets de desamor y odiar a todo el mundo, pero hay personas que no odian a sus fanáticos, sino que aman el amor y aprovechan este sentimiento para componer canciones románticas, canciones de desamor y canciones para cultivar a sus fanáticos. Y uno de esos que se ha robado el corazón de todos los panameños es el voz a papá a través de la canela y hoy lo tenemos como invitado en la casa del Tistel. Y hoy hay un estreno importante, Diana, ¿cómo estás, Bosa? Todo bien, gracias a Dios, feliz y contento por todo esto que me ha pasado. Y bueno, el día de hoy estoy atrenando una canción titulada Hoy, que es sobre el amor. ¿En serio? ¿Qué trata la canción? Acércate de... ¡Ay, de nuevo! ¿Qué trata la canción? Bueno, son de esa mañana que tú te despiertas y sientes algo aquí en el pecho. Que te hagan a llorar, pero tú no sabes por qué, que tienes un nudo aquí. Bueno, se trata sobre eso, trato de encontrar, trato de encontrar qué es lo que me hace sentir así y simplemente como la mejor manera en que yo me parezco es música, lo escribo. Y me quedo haciendo una música. Muy interesante, más adelante nosotros vamos a tener la primicia porque esa no la he escuchado todavía, pero es que nadie. Aquí en Más 23 te tienes que quedar pendiente en la pantalla porque vas a escuchar por primera vez al Bosa cantando hoy su sencillo de estreno. Pero eso va a ser más adelante porque como él dice que él se expresa sumamente bien a través de las letras, de la música, las canciones. Nosotros tenemos un reto que pues lastimosamente estamos involucrados, señores. Click y Jorge, todos estamos metidos en la vuelta. Aquí tengo unos chocolates porque sabemos que San Valentín se regala muchos chocolates, eso es perfecto, no falla. Y pues como verán, los chocolates son de Más 23, marca Más 23. Y al reverso van a tener diferentes palabras. Por ejemplo, este, déjenme mirarlo ahí. Este dice 14 de febrero. Van a haber otros que pueden decir amor, desamor, etc. Cada uno tiene que tomar cuatro. Cuando ya tengan las cuatro palabras o cuatro frases, tenemos que componer un poema. Tenemos tiempo específico para pensar en el poema y lanzarlo y tiene que incluir las cuatro palabras. Así que vamos a arrancar, me voy a levantar y le voy a llevar a click el bote del amor. Esto se llama el bote del amor, ya lo bauticé. El bote del amor, sí. Vamos a verlo. ¿Puedo ver? No, no puedes ver. Ya no te preocupes, ya tengo mis cuatro. Por acá. Sin trampa. Que él no la necesita, yo tengo miedo de este reto. ¿Ya tienes cuatro? Ok, Jorge. Todavía nadie vea, click ya los leyó todos. Nosotros estamos en despojentadas para que sepas Diana y click nada más. Ya, ya pueden ir viéndolas. A ver. Ya, ya, ya. Ay, estoy fácil. Espérense, déjenme pensar un poquito. Ay, caramba. No, ya, yo estoy ready, ya estoy ready. Ya tú estás ready. Empieza a click, pues. Pero tengo que mostrarlos o no? No, luego. Ajá, es un poema. Hay que hacer un poema. Sí, pero los muestro y luego hago el poema o no? No, primero dices el poema, luego los muestras y nosotros verificamos si las palabras estuvieron dentro del poema. ¿Ya estás ready, copa? ¿Verdad que me pueden dejar pensar a mí? Caramba, le toca click, empieza. Yo voy a pensar. Ok, voy, voy, voy. Cuatro palabras, aquí. Yo como un galán, este 14 de febrero, quiero decirte que te amo, porque eres la pareja que siempre soñé. ¿Cuáles eran las palabras? Las palabras eran galán, 14 de febrero, te amo y pareja. ¡Oh, un aplauso para aquí! ¡Aplauso para aquí! Vamos a ver si ustedes me pueden superar, no creo. Yo creo que el bosa no tenemos que dejar de último. Porque nos va a partir. Dale, dale, dale tú, dale tú. Es más, deberíamos darle el bote al bosa y tú tienes que... Empieza, son todas esas. Mentira, dale, dale. Caramba. Soy apasionado del amor. En verdad me he vuelto tu admirador. Quiero regalarte este 14 de febrero. De febrero, un anillo. Solo no me dejes el corazón, parquita. ¡Oh! Muy buena, muy buena. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? A mí no me toca, le toca a ti. Ah, me toca a mí entonces, bueno. Sí, son tuyos. ¿En serio? Sí, felicidad, mi día. Todo tuyo. Por acá va mi poema. San Valentín, una fecha con mucho romance, donde los artistas aprovechan para dedicar canela y otros para regalar su amor. En este San Valentín, yo no te quiero regalar mi corazón, pero sí abrazos que van de parte de mi corazón. ¡Oh! Las palabras eran flores, romance, canela y abrazos. Me toca a Diana, vamos Diana. Nunca pude pensar, siempre estuve pendiente de todos los poemas. Algo de corazón. ¿Qué les metí ahí? Imagínate el amor de tu hija, ahí. ¿Qué? Tric, a tiempo, tiempo. Ey, tenía tanto tiempo de no escuchar Tricky. ¿Ustedes se acuerdan de Tricky? Es como tiempo para empezar, bueno, no importa. Ok, Tricky, Tricky no va a existir porque tengo que arrancar. Ok, voy. Mi amor, te confieso que Cupido hizo su trabajo y con su flecha me inyectó muchísimo amor. Sin embargo, tú no supiste valorar eso y me partiste el corazón. O hasta el alma llegó tu veneno que ahorita no puedo dejar de pensar en tu amor. Oye, que es una carta de espejo, que es una carta de espejo. Mis palabras es, me partiste el alma, ahí me di cuenta que dije me partiste el corazón, así que tuve que buscar alma rápido. Amor, Cupido y flecha. Aquí yo creo que el bossa nos dio para llevar a hacer dos poemas. Ya el quedó de primero, ya tú ganaste, brother. Pero si tuvieras que elegir al que quedó de segundo, tú que eres un poeta, te la pasas escribiendo canciones románticas, también al desamor. ¿Con cuál te quedaría de los tres poemas? De nuevo, que nadie te escuchó que yo gané. Ay, es que me conmovió, estoy conmovido, ella me conmovió. Ay, ya, ya. Es que en verdad nadie sabe que le prometí a el bossa el resto de los chocolates para que dijera. Mentira, mentira, yo gané limpio. Chotin, Jorge, con la vida. Felicidades, felicidades, felicidades.